Hay un decrecimiento de un 30%. Quiere decir que hoy, hoy el país está un 30% peor que en el periodo especial. Entonces la gente viene, bueno, pero ¿y cómo pueden pagar 100.000 si lo que ingresan son 10.000? Muy fácil, no pagan, por eso lo cogen todos fiados. Entonces, aquí está la deuda externa de Cuba, en el 2001. Bueno, imagínate tú que ellos dicen que Cuba está mejor que República Dominicana y lo igualan con Puerto Rico. Cuéntanos, Giver. Candela, vamos a aprovechar para hablar aquí de la intervención del ministro de la alimenticia. Si es un ministro. Y entonces, que estaba muy preocupado él con la producción de croquetas y de tripas, ¿no? Y entonces yo haciendo una búsqueda aquí de la ONU, de la Oficina Nacional de Estadística de ellos mismos, ¿eh? Sí, mi madre, te fuiste por los números. Me fui por los números. El hombre va a sufrir si te va por los números. Dispara. Me voy por los números, pero como a él le gustó ponerse a hablar de números delante de la gente, entonces vamos a hablar de números porque no puede faltar el respeto así a la gente. Bueno, mira, lo primero es que todas las estadísticas que hay en la ONU son del 2018. Cierre de 2018. No tienen nada de 19. Parece que con el tema de la pandemia no los han dejado cerrar, digo yo, no sé. Pero nos vamos por las cifras que ellos tienen. Dicen que en el 2018 el sacrificio vacuno fue de 485.800 vacas y que el rendimiento por animal medio es de 367 kilogramos. Un rendimiento muy bajo porque si lo comparas contra otros países como, por ejemplo, Brasil, ese mismo rendimiento está en las 525 kilogramos, muy por arriba. Pero bueno, seguimos con los números de ellos. Con estos números de ellos, de las 485.800 vacas que se sacrificaron a razón de 367 kilogramos de peso medio, nos da que hubo 178.286.600 kilogramos de carne en el año 2018. Esa fue la producción de carne del 2018. Si eso lo divide entre 11 millones, eso da como 16 kilogramos, que vienen siendo unas 35 libras de carnes anuales. Eso no es mucho, pero es más que 200 kilómetros de tripas, ¿te das cuenta? Exactamente. La misma carne que debieron sacar para sacar esas tripas, ¿verdad? Del 18%, porque ni las cogen completas. Son tan ineficientes que solamente el 18%. Entonces, Milané, cuando tú haces este análisis, tú dices, oye, pero qué poco es. Y sí es poco, porque cuando tú comparas la masa ganadera, la cantidad de cabeza de ganado, y te vas al año 1957, tienes que en esa época habían 6 millones de vacas. Había uno por persona. Y la población era 6.5, quiere decir que el coeficiente es .92, casi tocaba una vaca por persona. Sí mismo. En el 2014, ellos tenían 4.134.000. Era la cabeza. Fíjate cómo ya había disminuido. Y ya ahora en el 18, andan por 3.808.000. Y eso es creyéndole lo que ellos dicen, Líber. Eso es creyendo lo que ellos, la infladera de ellos. Yo estoy hablando de lo que tenía que haber hablado el ministro, que son las cifras que él tiene al seso ahí. Exactamente. Hay que ver esas vacas cómo están, porque si son las fotos y los videos que ponen de la vaquería, las vacas están, que no aguantan, están malísimas. Bueno, tú sabes que el mismo año de vez en cuando, cuando tú entras ahí, está lo más interesante. Yo nunca había entrado a las estadísticas, porque ahí escriben bastantes cosas. Una vez ya era con el tema este de la ganadería, que los principales problemas que tenían en Cuba era que no logran controlar el tema de las garrapatas. Y las garrapatas se comen a las vacas. Un problema que tienen es el tema de las garrapatas. El otro problema que tienen es el tema del agua. Y el otro tema que tienen, dicen ellos, que es el espacio. Eso sí no lo entendí, porque sin Cuba hay tierra como loco, sin cultivar. No sé cómo no van a tener espacio para poner vacas. No tienen espacio para tener vacas y tú te vas en la recta esa, después que tú sales de Camagüey para allá y eso es... Florida, la recta de Florida. Claro. Eso tú tienes ahí kilómetros y kilómetros y kilómetros. Una vaca, kilómetros, kilómetros, una vaca. Tienes ahora que con los 3.800.000 cabezas de ganado que tienes ahora, con una población de 11.338.000, el percapitado es 0.33. Fíjate cómo ha venido bajándose, 0.92 a 0.33. Hay un decrecimiento de un 65% en 61 años. Esto viene con una tendencia de casi un punto anual, con el problema de que en los últimos 4 años la tendencia pasó del punto a 8 puntos. Fíjate, en 4 años ha decrecido en un 8% más de lo que normalmente venía en la tendencia. Fíjate lo embarcados que están esa gente con el tema de las vacas. No, 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 no. Por eso es que lo que pueden ofrecer es tripa. Es que ni tripa, ni tripa. Hasta la tripa la están inflando. La tripa es por cárcel porque ahí no hay nada, están embarcados. Eso que estábamos hablando ahora es con relación a la masa ganadera, la cantidad de ganado que hay. Ahora si tú haces un análisis de la entrega de cabeza de ganado, quiere decir que la cantidad de vacas que se mataron en el año 91, allá en el medio del periodo especial, fueron 720.500 vacas. Con 720.500 vacas tú podías haber dado más de 70 libras de carne anual a la población y no se la viste, estabas en el periodo especial. Pero es que hoy en el 2018 estás en 485.000. Hay un decrecimiento de un 30%. Quiere decir que hoy el país está un 30% peor que en el periodo especial, según los datos de ellos. Al menos en carne. Al menos en carne, no. Al menos en todo. Tú sabes que ese punto es importante porque cuando Cuba da esos datos que tiene un crecimiento en la economía, recuerden siempre que los análisis, porque si es respecto al año anterior, usted lo que sigue embarcado es que creció un poquito. O sea, saliste un poquito de hueco, pero no es que te va bien. Porque ellos dicen, crecimos un 2%, un 3%, un 6%. Sí, pero si es comparado con el decrecimiento que tuviste o con la cifra en negativo que tenías el año pasado, pues imagina tú, solamente la balanza comercial, Cuba, No, ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. Bueno, ok. Ahí voy a llegar porque el problema es que esto me pasó lo mismo que a ti. Oye, pero están embarcados una marca en la carne. Déjame buscar un poquito más. Y fíjate ahora. Bueno, déjame seguirle la rima al ministro para ir dándole respuesta, para que más o menos no le falte tanto el respeto a la población. A la mesa redonda, ¿cómo se hace? Sí, 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 para explicarla ahí. Entonces, dice el ministro que estaba muy contento con la exportación de 63 millones de langostas y que si él no vendía langostas, los niños no iban a poder tomar leche. La producción de langostas, 4.540 toneladas. Quiere decir que cuando tú coges 4.540 toneladas y la divides entre los 11 millones de gente, eso viene dando como dos libras de langostas por persona al año. Eso no es nada, ¿ve? Asimismo, la importación de leche en polvo del 2018 fueron de 49.192 toneladas a un valor de 145.852 dólares a un costo de adquisición de 2.96 dólares por kilogramo. Quiere decir que si usted coge los 63 millones que estaba muy contento, sobrino, con ellos para poder comprar leche y esos 63 millones lo divide entre 11 millones, eso le da 5 dólares con 72 centavos al año y con 5 dólares con 72 centavos usted no llega a 2 kilogramos de leche por persona. Quiere decir que da igual que vendas langostas como que no vendas langostas, no va a haber leche. La leche no es por ahí, eso es un cliché, pero además, que te diga una cosa. Para que no le diga mentira a la gente. Yo no sé el de Terza porque todavía no he entrado a analizar el Terza que le voy a ir para arriba. Pero por la langosta no se come leche. Exactamente, pero eso es porque le da risa a uno porque se para el de Terza, dice que la recarga porque si no vende la recarga, pues no compra la leche. Pero también se para el de Cimes y dice que si no vende los carros caros y si no venden las tiendas en MLC, pues no compran la leche. Entonces yo digo, coño, pero o le estamos dando leche a todos los niños del mundo o a cómo compran la leche esta gente porque es que todas las principales exportaciones o las cosas que más rendimiento le dan porque a un 300% que tiene de imagen una tienda de 240 al 300 y 10 veces, 20 veces el valor de un carro de uso que compran y lo venden después en Cuba y después la langosta que le pagan a la gente en peso cubano y que está ahí son casi al natural todo porque no es por cría. Coño, y de todo eso el costo es ínfimo. Casi todo es magen y entonces no es para la leche. O sea, coño. En cualquier momento, en cualquier momento hay que comprarse alba vida para entrar a Cuba para poder nadar de la cantidad de leche que va a haber. Déjame seguir la rima esta que veníamos con la leche. Esa es la leche importada. La leche de producción nacional nos volvemos a remontar al año 91 donde estaba el periodo especial y esa tropa estaban produciendo 820 toneladas de leche. Hoy, en el 2018, la producción de leche nacional es de 577 toneladas. ¿En el periodo especial? Estamos hablando de 560.000 litros de leche menos que cuando el periodo especial. Sí, es que tú estabas fuera de la directa, Coqui, estamos viendo aquí que hoy por hoy el país está un 30% económicamente peor que en el periodo especial. Para que la gente sepa. Sí, sí. Y además, lo que pasa es que con los datos de ellos, con los datos de ellos. Con los datos de ellos. Lo que es el periodo especial parece que no había tanta gente, tanta familia afuera mandando. Tú sabes que uno que estaba empezando a jinetear a abrir los caminos para ahora. Ahora se están salvando por eso. Fíjate la película esta. Con la producción del 2018 que son las 577 toneladas de leche que ese es el vasito que Raúl le iba a dar a la gente. Tampoco lo cubre. Porque eso cuando tú lo divides entre los 11 millones de gente lo que da es 0.05 litros. Quiere decir que no llenas el primer vaso de leche al año. Quiere decir que se necesita un rato más para poder llegar al tema de... En el 2025 van a pasar con un gotero diciendo el niño ahora en la boca te echan un gotero. El otro niño te van a dar leche con un gotero. Yo no creo que eso llegue al 2025. Fíjate la película. Seguro que no vaya a eso. No vaya a eso. Déjame seguir la rima del ministro que estaba muy preocupado porque tenía que gastar 1,6 millones de dólares diarios para el subsidio del pueblo. Eso si tú lo ves en una granja agropecuaria en una fábrica de croquetas y eso que es más o menos lo que el tipo más o menos debe llegar quizás es un número. Pero para que el pueblo cubano no se asuste con ese número cuando tú dices 1,6 millones por 30 días que es lo que tiene un mes estamos hablando de 48 millones de dólares. Esos 48 millones de dólares tú lo divides entre 11 millones de personas y te da 4 dólares con 30 centavos al año al mes. Quiere decir que ellos lo que te están subsidiando a ti son 4 dólares con 30 centavos. Sin embargo sin embargo dice que el PIB de Cuba que el Producto Interno Bruto de Cuba es de 8.818 dólares per cápita. Quiere decir que estamos hablando de 738 dólares mensuales por persona y yo la pregunta que le hago ministro es ¿dónde están los otros 734? Porque vemos que 34 es lo que tú me estás subsidiando y los otros 734 que no me lo pagas en mi salario porque supuestamente me lo das todo pero ¿dónde están, brother? Exactamente y además ¿cuál es la magia para que yo coma con 4 dólares? Bueno, imagínate tú que ellos dicen que Cuba está mejor que República Dominicana y lo igualan con Puerto Rico que la gente está contenta Sería bueno que pongas la página de la Oficina Nacional de Estadística para que todo así como tú le guste investigar y comprobar para que no lo engañen más Entra en Google entra en Google y pone ONE Cuba y ya sale Oficina Nacional de Estadística pincha y empieza a buscar todas las series estadísticas Entonces con esta serie de estadísticas el ministro que está preocupado en hacer croquetas para que tenga otras preocupaciones Mira, en el año 2011 para no irnos muy lejos en el año 2011 las exportaciones de Cuba eran de 5.870 millones de dólares pero las importaciones que es dándote respuesta cuando tú querías llegar del saldo comercial eran de 13.950 millones para un saldo comercial negativo de 8.000 millones de dólares Así mismo es pero en el 2018 las exportaciones fueron de 2.370 millones es decir casi la mitad por debajo del 50% un decrecimiento casi del 50% sobre la base que en el 2011 repito fueron 5.870 millones y en el 2018 estamos hablando de 2.370 millones pero el nivel de importación lo mantuvieron y entonces el nivel de importación del 2018 es 11.484 millones y el saldo comercial negativo ahora es superior a 1.000 millones más es de 9.000 millones de dólares Así mismo es sigue siendo con esa balanza comercial negativa pero exponencial o sea 9.10 veces más compra de lo que ingresan eso es como decir para los que no están familiarizados con eso eso es como decirte a ti que tú ganes 10.000 dólares mensuales yo sé que tú ganas un poquito más pero vamos a hablar menos que tú ganas 10.000 dólares al mes y que gastes 100.000 dólares al mes ingrese 10.000 y gaste 100.000 entonces la gente viene bueno pero y cómo pueden pagar 100.000 si lo que ingresan son 10.000 muy fácil no pagan por eso lo cuento fiado entonces aquí está la deuda externa de Cuba en el 2001 10.893 millones lo que dicen ellos dicen ellos en el 2004 eso le condonó Rusia no ahora 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 en el 2004 donde vienen todas las condonaciones esas en el 2004 la deuda bajó a 5.806 millones de dólares casi a la mitad la pusieron de ellos le debían a proveedores extranjeros 1.920 millones eso fue en el año 2004 pero es lo que te digo que están inflando porque China pone en su reporte que Cuba le debía 9.000 y pico de millones de dólares bueno ahora en el 2018 Rusia cuánto Cuba le debía 30 años chupando la teta y nunca pagó bueno fíjate ahora en el 2018 fíjate 2004 estaban en 5.800 millones ahora en el 2018 pasó de 5.806 millones a 18.218 millones 13.000 millones más de dólares en deuda de ellos a proveedores de ellos a proveedores 5.660 millones que era lo mismo que tenía el total de la deuda en el 2004 quiere decir que se ha incrementado la deuda externa en Cuba del 2004 a la fecha en un 300% si Boncó dice que eso aguanta 25 que nos diga cuál es la magia eso es un carretón brother eso es un carretón lo más bajo desbordado sin freno te estoy diciendo liquidado porque hoy salió una estadística hermano que decía que en el 2025 la población de Cuba iba a ser completamente envejecida producto a la inmigración no a la poca natalidad que hay la inmigración sumada ahora que la gente no se puede ir la gente no quiere parir y a la poca natalidad o sea que dice que dentro de poco tiempo de Cuba va a estar a la mitad de la población y súper envejecida que si Cuba no hay un cambio de verdad que va a ser una destrucción si no hay un cambio si no hay un cambio de sistema eso no funciona eso no va lo que está demostrando tú Oliver y las otras cifras y este trabajo que hacemos en las redes es que si necesitamos la conciencia de los países que son cómplices de la tiranía si la necesitamos porque está apuntalado porque ya Cuba por si solo no va a poder salir con un gobierno ineficiente inoperante que no conoce que está envejecido que tienen cáncer cerebral ponen a un sobrino ponen a un sobrino a garantizar la comida y lo que hace es hablar de tripa que ha sido el armerreír parece un títere eso hace a don toro mío los muñequitos eso es hombre que vamos a poner aquí que lo votaron de la empresa Nestlé en Bayamo por el defasco que tenía o sea de millones de pesos pero ahí le hicieron presidente de la asamblea en Granma así le taparon le taparon el cuervo el fútbol arriba y tal entonces pero ahí llegan esta gente a garantizar la comida de un país pero el mundo estas cosas que nosotros hacemos por eso es que hay que traducirlas por eso es que no hay que cansarse de decirlo porque el mundo es cómplice porque está diciendo pobrecito Cuba está resistiendo y lo que están es ellos alimentando a estos parásitos que no producen nada que explotan al de abajo que roban al de afuera y se quedan ellos en el medio con todo ese dinero de verdad Libre ha hecho un trabajo buenísimo buenísimo tremendo trabajo nos diste ahí con números sin muela como nos gusta a nosotros sin muela bro sin muela de verdad que te agradezco de verdad que tú eres la vieja guardia de cuando se sacan los números buenos de verdad dale un abrazo para quien te otra gente gracias Libre gracias un abrazo a los dos un abrazo a los dos gracias 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 por ver el video.